Solo por el tiempo voy, llevando tu color, otoño de silencio. Las hojas se dan de mí, y solo pienso en ti, cuando me toca el viento. Brillas en la oscuridad, y por mi piel te bajas como una lube gris. Brillas en mi corazón, las alas del amor, se paran y se dan fuego. En tus piernas de cristal, la luna buscará al ángel de mis sueños. Soy un árbol sin hablar, mirando al resplandor que dejas al pasar. Ay, la noche de esperanza, se parte una estrella en mi pedazo. Ay, amor, la soledad, ay, amor, me duele tanto, que dibuja mi canto. Y la vida pintará la estrella que al final hoy no puedo tocar. ¡Sanfa, caro en mí! No sabe a dónde ir, no sabe a dónde ir, se le ha perdido el cielo. Arbuntrinos de papel, y siento que tu piel se lleva a mis recuerdos. No sé si volverás, pero te espero igual. No sé si volverás a mis recuerdos. No sé si volverás, pero te espero igual. ¿No vayas, caro en mí? No sé si volverás, caro en mi pedazo. Ay, la noche de esperanza, le ha perdido el cielo. en mil pedazos hay amor la soledad hay amor que dueles tanto te dibuja mi canto y la vida pintará la estrella que al final hoy no puedo tocar aplausos aplausos aplausos